Aunque con él te vayas de mi vida ya Buscando las caricias que te supe dar Me lanzas al olvido y sin meditar Te arrancas a tu vida y te quiero Ve y dile que te explore y trate de encontrar Por todos tus rincones algo que estrenar Que viaje por las calles de tu intimidad Y encuentre que yo ya llegue primero Aunque te vayas con él No le queda a tu cuerpo un rincón Por donde no dibujé con mi aliento tu entrega de amor Aunque te vayas con él de mi vida Te acordarás que yo te di cosas prohibidas Quizá no le confieses a tu vanidad Que a veces sus caricias te hacen recordar Lo que los dos tuvimos y por dignidad Te niegas a sentirme entre sus dedos Aunque te vayas con él Y te engañes al darle tu amor Muy pronto vas a saber Que me llevas contigo en la piel Aunque te vayas Con él de mi vida Seré la maldición En tu lecho escondida Que me llevas contigo en la piel En tu lecho escondida En tu lecho escondida Que me llevas a sentirmo en la piel CC por Antarctica Films Argentina